La prensa ve que retrocede la libertad de expresión y las condiciones laborales en el Día Nacional del Periodismo. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando vemos que dos voceros en el Congreso Nacional, uno del Partido de la Liberación Dominicana y otro del Partido Revolucionario Moderno, favorecen limitar, óigase bien, limitar la libertad de expresión y difusión del pensamiento y así lo han manifestado en diferentes medios de comunicación, inclusive un periódico lo recoge en portada. Estamos hablando que hay que poner la voz de alerta. Pero además, ustedes recuerdan que en Dajabón fueron sacados varios periodistas en una visita sorpresa del señor Presidente de la República. En la misma frontera, en Elías Piña, el Cefrón y el Ejército impiden el trabajo de la prensa. Y ya recientemente a un joven reportero gráfico de Apodo Guasapo, pues le prohibieron realizar su trabajo. Entonces estamos diciendo que hay que hacer una alerta sobre la libertad de expresión en la República Dominicana. En las condiciones laborales encontramos cierre de redacciones en Santiago de los Caballeros, despido en medios impresos, en canales, despido en oficinas del Estado, como el caso del INDRI, que votó varios compañeros por asuntos de problemas internos, no por incapacidad. En el caso de Jenny, una compañera de nombre Jenny, allá que fue votada del INDRI y otros reporteros, pues no está de acuerdo con un compañero ahí dentro, sin justificación alguna. Estamos diciendo también que el salario de un periodista que trabaja una tanda no excede de 20 mil pesos. Para poder llegar a 30 o 40 mil pesos tiene que tener dos y tres trabajos. Cuando vivimos en un país que no hay una reglamentación para la publicidad, para aquellos que tienen sus medios, su programa de radio, de televisión, sus portales, y no hay una reglamentación, estamos diciendo que hay muchas cosas que corregir, que discutir y que ver. Pero además de eso, cuando vemos que la Dirección General de Impuestos Internos te cobra la publicidad, no por el método de vengado, sino de lo percibido, Eso quiere decir que usted emite una factura y esa factura se la cobran, aunque usted no la haya cobrado. O sea, está quebrando a los periodistas y a los demás trabajadores de la prensa y eso también afecta tanto el trabajo como el libre ejercicio de la prensa. O sea, nosotros hoy tenemos desafíos que tenemos que replantearnos el sector de la prensa. Bajo liderazgo del Colegio Dominicano de Periodistas, pero además, cuando los diputados emiten una ley, una ley que se quiere hacer un traje para ellos, un traje. Es decir, la ley 3818, que crea el reino de partidos, agrupación y movimiento político, en su numeral 6, pretende blindar a los candidatos políticos y esto es un retroceso a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Pero además, una duplicidad, porque eso está establecido en la ley 5307 sobre delitos de crímenes y alta tecnología. O sea, nosotros consideramos como Sindicato Nacional de la Prensa que la libertad de expresión retrocede en la República Dominicana y que las condiciones laborales hoy están precarizadas. Bajo salario, duplicidad de empleo por el mismo salario, pérdida del empleo en diferentes redacciones por asuntos económicos y otros asuntos. Por eso nos preocupa. Consideramos que en vez de celebrar, de conmemorar, nosotros debemos de reflexionar sobre hacia dónde va la libertad de expresión y hacia dónde van las condiciones laborales de los periodistas y los demás trabajadores de la prensa de la República Dominicana. ¡Gracias!